Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte ¡Cumbia! ¡Ciérate clarito de la carita! ¡Cumbia, peposa! Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte Lo que pasó ya pasó, ninguno es el mejor, fueron a capturarme Y hoy a este pabellón por unos largos años tendré que amoldarme A vivir en la prisión que me alejo de vos, pero nunca de amarte A vivir en la prisión que me alejo de vos Pero nunca de amarte Por acá anda todo bien, ya no hay nada que hacer Camino como antes Espero que me banques, el tiempo que esperes sabré recompensarte Y ahora hace muy poco tiempo en esta triste celda me toca vivir Sé que no serás mi vida, pero si te tengo es más fácil seguir Escucha lo que te pido, quédate conmigo Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Y hoy a este pabellón por unos largos años tendré que amoldarme A vivir en la prisión que me alejo de vos, pero nunca de amarte A vivir en la prisión que me alejo de vos, pero nunca de amarte A vivir en la prisión que me alejo de vos Pero nunca de amarte Por acá está todo bien, ya no hay nada que hacer Camino como antes Espero que me banques, el tiempo que esperes sabré recompensarte Y ahora hace muy poco tiempo en esta triste celda me toca vivir Sé que no serás mi vida, pero si te tengo es más fácil seguir Escucha lo que te pido, quédate conmigo Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Ja, 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 ja